o una transmisión en vivo, las cámaras ahí no pueden faltar y ahí tú y yo a encontrarnos, que tú eres una perra sin gas tú no vas a hacer ni pingas, pero bueno, tú y yo a encontrarnos y el intento es adiós, amame vaya, te voy a dar la oportunidad que tienes el golpe tú primero te voy a partir como un lápiz, que tú eres una vieja, con colorete tú no quieres un sofocón por malo hola, 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 mi gente hermosa, corto de noticia, si ustedes saben yo voy a ir a traer la mismicia exclusiva, cabrero extraigo por aquí ¿por qué? ¿por qué me miran bien? cuando se calientan las cosas, se calientan y siempre voy a estar traiendo la exclusiva, cabrero yo y el médico, cabrero, si no está aquí, vayan para Buena Noticia pero bueno, hoy es aquí en corto de Buena Noticia, cabrero ¿qué te darás por aquí? y suscríbase aquí ahora suscríbase aquí en la campana y en el like, cabrero díganme si creen que el videito está caliente no se vean hasta el final del video, cabrero ¡Baja, mi gente! ¡Tome! ¡Baja, choto! ¡Suscríbete! ¡Baja, suscríbete! ¡Para que te enteres con los chismes que ahora están pasando! ¡Para que no te llegara! ¡Para que te enteres quién es de ahora y quién está sobrante! ¡¿Quién está más grande! ¡No es que te dejes de invitar! ¡No es que nadie te cuente! ¡Porque aquí los chismes si están calientes con Buena Noticia! ¡Para que te lleme! ¡Baja Noticia! ¡Para que te queme con el tome! ¡Para que el libro te llegue a andar! ¡Para que te queme con el tome! ¡Para que te queme con el tome! ¡Para que te queme! ¡Para noticia! ¡Para que te queme con el libro te llegue a andar! ¡Como mejor que te he dado la primicia! ¡Para noticia! ...un estudio en la casa. Anudi tiene música. Mírenme, que yo no tengo nada que hablar de su carrera. ¿Entiende? Porque yo siempre separo las cosas mía con las cosas de la carrera de él. Y ahora que no tenemos nada, queda mucho más. Pero bueno, nosotros no vamos a ser enemigos. Si ella no quiere conmigo, ¿por qué se mete con Jaila? Si Jaila no es polémica Jaila tú no la ves ningún brete de eso La está casando Respóndanme Si ella no quiere conmigo ¿Por qué ella se mete con Jaila? Atención todos los bretorios y todos los chismosos En el mundo del comercio Gente con flow Para que se estén enterando y le den desarrollamiento A la lengua de cautel Todo el mundo a seguir las wow noticias Te lo estoy diciendo el programa de Gomeco En Youtube enterando la cosa que es Para que el pano no me esté contando la cosa Y ya usted y a ti Ya lo vi Todo el mundo pa' wow noticias Seguirlo Ahora lo estoy diciendo ya Gomeco Te lo dice Ginete Salúdate con flow No, todos esos chismosos están verdes Los chismosos Gomeco El Gomeco Yumita La Takawa Todos esos chismosos están verdes Así me la comía a ella Así me digo Me la comía a ella La para mami Mami La para La para tuya Yo lo que no entiendo Y tengo una duda Y yo quiero que ustedes sean justos Y respondan Si ella no quiere conmigo ¿Por qué se mete con Jaila? Si Jaila no es polémica Jaila tú no la ves ningún brete de eso La está casando Respóndanme Si ella no quiere conmigo ¿Por qué ella se mete con Jaila? Díganme Alguien que me responda por favor A ver si yo soy la única Que estoy equivocada Así vamos a hacerlo O una transmisión en vivo Las cámaras ahí no pueden faltar Y ahí tú y yo encontrarnos Que tú eres una perra Cengada Tú no vas a hacer ni pinga Pero bueno Tú y yo encontrarnos Y el intento es adiós O sea mami Vaya te voy a dar la oportunidad Que tienes el golpe tú primero Te voy a partir como un lápiz Que tú eres una vieja Con colorete Tú no aguanta un sofocón Tú Por malo Que lo vi ahora Que entré a tu historia A ver el live Lo vi Sí claro El cortico ese Porque yo no lo había ni visto Eso no se ve en ningún lado Por ti No por el micha Porque el micha es micha Hace eso en las reparteras ¿Dónde te lo reparteras ahí? Tú pegaste un tema Con Jorge Junior Y porque con Jorge Junior Todo el mundo se pega Todo el mundo Día lo que diga El que cante con Jorge Junior Es pegado una vez Nolan Yomin Esta muchachita Carmen Bermuda Ahora que canta muy lindo Todo el que canta Un tema Con Jorge Junior Es pegado Porque eso es un tanque Tú pegaste un tema Con Jorge Junior Por Jorge Junior Y por Jorge Junior Te dio la luz Y te dijo Es así 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 Y con todo eso Le saliste mal Agradecida No hiciste nada Con el micha Perra pinga Fue lo que hiciste ahí Perra pinga El que vaya El que vaya al tema ese Va a ir A oír al micha Usted es una perra pinga Y te lo digo Yo mañana Vamos a ver un tema Con el micha Y se va a pegar más En el reparto Que el que tú hiciste Con esa perra pinga Esa perra pinga Que tú hiciste Por eso fue una perra pinga Sin menoscabar la canción Ni nada Y espero que no haya Ninguna malinterpretación Pero tú lo que hiciste Fue una perra pinga Ahí También quieres cantar Con ojito Yo voy a cantar Con todos En su momento Yo voy a cantar Con todos Con ojito Con el micha Con Jaila Es el sueño De mi vida Con 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 todos Pero voy a cantar Con todos Cuando ella y yo Tenga el público De Cuba Vuelto loco Yo no quiero ahora En su momento Con todos Apúntenla fecha Apúntenla Hoy Con todos Voy a cantar Tú mamándose la Jaila Y ella no sabe Ni quién tú eres Esta niña Quien yo soy Ahora mismo lo sabe Quien yo soy Ahora mismo lo sabe Cuba Hasta los niños chiquiticos Saben quién es La sin tumbar Sin hacer música Ahora es que Te encuentro Por ahí Más o menos Desde hace rato Porque aquí Todo el mundo sabe Que estoy haciendo música Hace años Hace años Hace años Todo el mundo sabe Que yo estoy haciendo música Luego Como yo no lo voy a pagar Proposión a nadie ¿Sí me entiendes? Ahí Buscar un sonido fuerte Para que ahora La música camina Como tiene que caminar Porque cuando yo diga Saqué Esto es un mundo A ver lo que sacó La sin tumbar Vivi Popper ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo es business? Dice Ay, ella Tiene un testigo ¿Qué quiere? Que no la tenga Dime A ti nada más Te conocen en Cuba Bueno Lamento decirte Que ahora mismo Me conocen En toda República Dominicana Toda República Dominicana Todos los influencers De República Dominicana Saben que soy yo Todos los duros Dominicana Saben que soy yo Todas las páginas De República Dominicana Todas me suben Todas Mi contenido Que dicen ellos Que no sirve Todos 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 La para Dice ella Que usted ya va a pegar Nada Mija Eso me gusta Eso me gusta Eso Eso es lo que da fuerza Eso Díganme Que no puedo hacerlo Para que ustedes vean Como lo hago Ahí Díganme No puede No puede Tú no vas a hacerlo Tú no puedes Tú no vas a hacerlo Tú no vas a hacerlo Tú no puedes Tú no Escuchen Cállero Escuchen Ahí Hoy Para cuando Tu video En su momento Ya les dije No se apuren Ustedes Están esperando Ahí Ustedes Aletas Que prontico Prontico Es que esto Se va a apurar Como se tiene que poner Vas a escuchar Que esto está bueno Vas a escuchar Dame a escuchar Yo también Cállero Dice que ella Dice que ella no quiere Ningún video Dice que no queremos Ningún video No queremos ver eso Lo van a tener que ver Al final De toda esta historia Lo más triste de todo es Que al final Mi voz Que tanto odian La van a tener que escuchar En todas partes Porque para eso Estoy trabajando ¿Viste? Para eso Se está haciendo Lo que se está haciendo Y yo no tengo Manager Mi manager Soy yo Yo no voy a tener Mejor manager Que yo Porque yo sé Como es el plan A Yo sé como es el plan B Yo sé como es el plan C ¿Viste? Y los dólares Los voy a poner yo Tiene que ser que aparezca alguien Que me diga Tengo estos planes Y tengo esto Y tengo esto Y tengo esto Y tengo esto Y estos planes futuros Y yo lo vea Y como no sé Ninguna berraquita Así me siguen Porque al final Siempre Te dan tu Tu trastazo Pero tiene que ser Que ella me lo juré De una manera Despampanante Y yo diría Así donde hay que firmar Fua Y firmé Pero mientras tanto La tipa Mi inversionista A mi todo Va a ser yo Todo 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 Ya no sé Como es negocio Ya no sé Como es Estuve viendo Por afuera Mucho tiempo Ya yo sé Prepárense Que lo que le voy a dar Es piletas de música Piletas Anubi Anubi Nosotros tenemos Algo hecho En República Dominicana Nosotros hicimos música Por pila Nosotros teníamos Un estudio en la casa Anubi tiene música Mírenme Yo le voy a decir Yo le voy a decir una cosa Que yo no tengo nada Que hablar de su carrera ¿Entiendes? Porque yo siempre separo Las cosas mías Con las cosas de la carrera Y ahora que no tenemos Nada que ver mucho más Pero bueno Nosotros no vamos a ser enemigos Anubi tiene música ¿Para qué les voy a explicar? Y entre una de esas tantas músicas Nosotros tenemos cosas hechas Que creo yo que Las vamos a sacar Dice que hay niña No le rinda más ¿Quién quiere que le rinda a ti? Ese fue el que te enseñó Ese es tu vida Claro que sí Lo que hoy yo sé es música Lo aprendí de él ¿Y por qué no la has sacado? Porque tú dejas a su momento Las cosas son cuando tienen que ser Dice que es de valor Las cosas son cuando tienen que ser Ya las sacará Esto es un ratico para todo el mundo Ponte a cantar inglés Esa es una de las ¿Tú eres espiritista? Esa es una de las cosas Que quiero lograr Primero estoy aprendiendo El idioma Que no es nada fácil Y me estoy guiando Yo tengo en mi trabajo Muchas amiguitas mías Que son cantantes Que son americanas Que habla un poquito español Que, que, ¿sabes? Le tienen fe también A lo que es el tema De la música Estoy loca por ver a Anu Con una triengana ¿Para qué corras por los portales? ¿Para qué corras por los portales? ¿Por qué? Anu se buscó una blanca Ay, Dios mío Pero qué problema Con los blancos Con los negros Pero ¿Pero qué tiene que ver el blanco? Yo no entiendo nada ¿Para ser aquí en esta vida? ¿Para que fluyera? A ver ¿Para que fluyera? Tenía que estar con una blanca O cualquier artista en el mundo O cualquier persona en el mundo Para que sea persona Tiene que estar con un blanco O una blanca ¿Para que fluya? ¿Para que fluya? ¿Para que fluya? Que lo vi ahora Que entré a tu historia Es por donde tú trabajas O solo haces música Yo hago de todo en esta vida, amores Yo trabajo Yo hago música Yo hago Hacer sentir mal a la gente Yo hago que la gente Viva aquí Y moran hablando de mí Yo hago que la gente Viva aquí Y moran criticándome Yo hago Todas las diligencias Todas las diligencias Que hay en hacer Que las hago Escuchen claro Escuchen que esto está Fuerte, fuerte ¿Cómo no va a estar en ti Si duraron cantidad? ¿Por qué? Es fin de jala Si ella no te conoce Ay, viva No, ella no me conoce Pero quiero defenderla Ay, la no me conoce Pero yo quiero defenderla Ya Se ganó Y no le juntó A la boca Me cago Ay, joder Ella defiende a Ayla Porque es una rendidora Ay, Dios mío Santo Te pica a ser Bueno, ya no me queda Más nada que hablar ¿Tuviste eso? José Filio Pileta de Geire Geire que son fan En verdad Escuchen caer Escuchen caer Escuchen caer Me siento como de Ayla La voz viral Este es pobre Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Caballero La gente me falta a mí A mí lo que más me gusta Es la directa Cuando yo la hago en el comentario Dice que es verdadero que esto está bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Déjame ver el comentario de mi hermana Dice que mi hermana Que me encanta Porque mi hermana Le saca el ping A una pila De venga Dice que te da lo mismo Todo Al fin 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 Dice que te da lo mismo Todo 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 La vida No me da Le dada Dice que yo río Para no llorar Ay, mi padre Si esto Que estamos Uniones ¿Por qué voy a llorar yo? Ay, buscando dinero Dime ¿Cuál es la razón Por la que yo tenga que llorar? Tú tienes que parar Ay, Dios mío Santo Ellos no saben Quién tú eres Malen, coño Mi vecina Mira la vecina Al lado de mi casa Ellos no saben Quién tú eres No saben A dónde puedes llegar Personas que me conocen En verdad En verdad Mira, esa es la doctora Al lado de mi casa La doctora Una blanca Tú sabes Mira, coño Malen Me siguen Si yo me di cuenta El otro día Que tú me habías escrito Coño malen La doctora De mi casa La doctora Viste doctora Viste doctora Doctora Tuviste la delincuenta Que tuviste La doleras Que tuviste Doctora Tuviste ahora mismo Doctora De esta Cintia Cintia Doctora Me estás viendo No te apure Falta más No te apure Doctora Viste doctora Que todo mundo Que el barrio Decía Que esta niña Va a vivir De prisión En prisión Que esta niña No va a ser nadie En la vida Que esta niña Viste doctora Un beso Vale A todo mundo A Feli A Andy A Anthony Dale un besito A todo mundo Ellos no me conocen Ellos no saben A donde yo voy a llegar Mi doctora Me partiste El alma Ahí Me partiste El alma Ahí Me partiste La vida No me conocen Eso es lo que pasa Que no me conoce Y nada Ahora si Hasta aquí Un video Para que les haya gustado Leer like Comente Suscribanse Y activar la capa Cadero Después de la mente De este video Que ya se ha suscrito Aquí Que no está suscrito Vayan para DJ Comeco Cadero La mejor música Está saliendo Ahora mismo De reparto Saliendo por DJ Comeco Y nada Cadero Díganme Que creen Ustedes De este video Que les puse Díganme En los comentarios Y nada Gracias por lo que me están dando Cadero Acá somos 15.000 Así que nada Yo tengo Cadero Me fui Díganme 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 Díganme